boxeo kickboxing el próximo 26 de febrero a las 20 horas primera gran velada villa de los barrios boxeo con seis combates de boxeo olímpico y uno de neoprofesional kickboxing con cuatro explosivos combates k1 profesional también tendremos una magnífica exhibición de mma todo en el pabellón soldado samuel aguilar en los barrios organiza club box 60 colinense sunglara colabora el excelentísimo ayuntamiento de los barrios y la fundación de deportes villa de los barrios no te lo puedes perder